La Procuraduría Federal del Consumidor indicó que está en marcha todo un operativo de vigilancia y supervisión, particularmente en Aguascalientes, para evitar que comerciantes y proveedores de servicios intenten hacer de las suyas incrementando el precio del huevo luego de la reaparición de casos de gripe aviar en dos granjas de esa entidad. El vocero de la dependencia, Ramiro Pineda, indicó que por lo pronto el precio del huevo se mantiene estable en Aguascalientes y en todo el país en un máximo de 27.50. Asimismo, se vigilará el correcto funcionamiento de las básculas enviadas para el despacho de producto Agranel. El día 9 de enero de 2013, a las 19 horas, la Subprocuraduría de Verificación estableció contacto con el licenciado Manuel Cardona, representante legal de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamental Eslantar, para corroborar que en el segmento de autoservicio, el precio del huevo no haya sufrido impacto alguno por el tema del brote de influencia aviar en Aguascalientes ni en ninguna otra entidad federativa del país. El vocero de Profeco comentó que se mantendrá la verificación para que los comercios exhiban los precios y los respeten, no se condicione la venta de producto en existencia, así como el correcto funcionamiento de las básculas. Mala Rivera informó para Enfoque.